¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de a mí, Señor Jesús? Y que te odio a perdonarme y tu misericordia odio, me abrazó y el pasado olvidó. Y tu misericordia es mejor que la vida, y tu misericordia es una buena canción. Y tu misericordia es mejor que la vida, y tu misericordia odio, me abrazó y mi vida coronó. Y tu misericordia es mejor que la vida, y tu misericordia es una buena canción. Y tu misericordia odio, me abrazó y el pasado olvidó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de a mí, Señor Jesús? Y tu misericordia es mejor que la vida, y tu misericordia es una buena canción. Y tu misericordia es mejor que la vida, y tu misericordia odio, me abrazó y mi vida coronó. Gracias. 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 Gracias.